hola a todos chicos bueno estamos en fantasy light y va siendo hora de cambiar de oficio así que bueno vamos a ver cuál cojo que la verdad no lo tengo muy claro cambiamos de oficio la verdad es que quiero ir haciendo todos vale poquito a poco ir cambiando cuando los lleve a la mitad bueno como veis de leñador ya su experto minero soy aprendiz herrero no he sido carpinteo tampoco aprendiz versado cazador todavía no pero que va a ser un mago como sabéis en mi partida japonesa bueno empecé con el mago pero como por el idioma y demás pues ya no podía avanzar pues lo dejé y en esta pues no quise empezar por el mago pero yo creo que ya va siendo hora no venga de ser un poquito mago además como tengo que ir pasando por todas pero vamos a hacer más y bueno vamos a ver bueno vamos a ver a mi mentor no sale entonces son de toques bueno vamos a buscarlo ah mira por ahí nos dice la flecha pues nada vamos a seguir la flecha va hacia el sur a ver a la derecha a ver que tal es este oficio a a no ahí no a vale aquí aquí venga pues vamos a entrar casa de luna anda se llama luna oh que mona es venga vamos a hablar bueno la verdad es que no nos dice mucho pues bueno a partir de ahora si que creo los gatos que hablan de que color son los gatos cuando selenia esta amarilla bueno o sea que la gata es una profesora bueno si quieres puedes saltar de la misión venga seguimos la misión a ver o sea es una maga de las primeras al menos que canta un gallo vale pero si ni siquiera sabe hacer miau si si chiste pero que me la he tirado bueno tenemos aquí un báculo de estos de principiante y a ver que hacemos con él venga pues vamos fuera de momento a su innovata ea pues nada y vamos a salir venga vamos a buscar a luna que es nuestra profe y ahí están todos sentaditos aprendiendo a ver inflama dicen venga empieza a mandarme misiones bueno vale vale esto va de elementos vale si si yo he entendido todo vale no sirve para nada ah vale pues vamos a buscar espíritus vale por enanos y reiros antes de mi ahí os quedáis venga pues vamos vamos a buscar espíritus a ver no era hora pues si no he tardado nada vale y que aspecto tienen mira uno hay aquí parpadea oiga que mono pues si te he encontrado el espíritu del agua anda anda se viene conmigo hay que buscar otro esto brilla ah vale pero no es nada mira mira quien es este ya lo conocemos pues si puedo verte ya y vale ya tenemos a los dos así que venga vamos a hablar otra vez con luna con laura iba a decir vale lo que hace donde está vale bueno ya estoy aquí aprendiendo montón si si que lo llevo y venga otra vez hablar con ella que si venga vamos a vamos a ponernoslo equipo vale o no ya está puesto a ver vale la nueva licencia y nuevas habilidades venga pues ya está todo profe enséñame que si que si abra práctica yo se quien es vale prepara tu báculo para hacer magia pulsa A para lanzar un ataque mágico o un hechizo sanador al subir de nivel podrás aprender nuevos hechizos los diferentes tipos de magia tienen diferentes propiedades utiliza un tipo de magia a la que un enemigo sea vulnerable para infligirle más daño si es resistente a ella le hará menos daño no podrás usar escudo al usar el báculo con tu báculo listo puedes alternar entre los distintos elementos usando la cruceta y no podrás escoger elementos que aún no hayas aprendido venga toma jolín pues si no le hago nada adios si si me he pegado media hora para matarlo pero que dices este ay que mono vaya vaya ahora hay tres mira como corren bueno se han escapado a ver pues vamos a ver por aquí parece que están míralos oh pokemon ahí están los espíritus del fuego son débiles ante el poder del agua usa el hechizo de antes vale jolín pero es que así ahora pues ya está pero tarda un montón bien pues hecho has aprendido magia de fuego vale ahora tengo que ir con el niño peor dormido bueno vamos a volver con el gato venga por aquí pero cuesta un montón matarlos con está adentro pero bueno espero que luego no se tarde tanto qué ha pasado dice bueno a ver un angelito dice que es bueno a ver que nos manda a ver de un suto vaya bueno pues habrá que ir a buscar eso que miedo vaya que me va a tocar a mí vamos y qué tengo que hacer si me han dejado aquí sola vamos a buscar el camino que si no que si no mal a ver tengo que buscar un suto vamos a ver vamos a ver si lo encontramos vamos a ver así que no que mala memoria no a ver a ver si lo coge bueno nos ha dado una poción vale bueno ya la conoceremos vaya bueno pues vamos a conocerla y dónde estará ah no por aquí no que me marca la flecha para otro lado vamos a buscar a esa famosa maga ah mira ya está quién es oh qué miedo da a ver a ver hombre que acabo de empezar dame tiempo difíciles mentosas que le susurra el viento venga va está que se ha tomado encuentra al espíritu del aire yo que me sé mira ya hay algo una maleta anda lo he encontrado jolín pues de casualidad lo he visto eh a ver mira vamos a volver con la maga esta a ver ahora qué nos dice oh qué ha pasado mira he aprendido una magia nueva toma vale bueno venga pues vamos venga ya se ha ido para este venga a la sala del coro venga pero vamos otra vez aquí aquí a ver qué pasa ahora pues no no la he visto vaya tengo que buscarla yo que sé dónde estará vaya habla con Pío y busca Luna ya he hablado con él pues yo no sé dónde está Luna ah mira a ver por aquí parece que está por aquí mírala a ver pues no no siento nada oh ahora sí pues no lo sé si tú no lo sabes ostras eso qué es oh madre mía a ver y este que no tiene magia que la lía vaya venga pues vamos a acabar con él dice entre las dos vale ya está muerto muy bien hombre ya no nos vamos a quedar ahí así dinerito dinerito a ver bueno pues sí yo la he conocido ahora hace un momento venga pues vamos otra vez a la escuela a ver por aquí a ver si puedo y vamos otra vez con la gata que es la jefa a ver venga que ya llegamos y aquí a ver ahora qué nos dice y bien bueno ahí está ahí pues sí por lo menos el abuelo puede descansar y a ver bueno solo una y bueno soy principiante de maga ah no novato novato vale y ahora sí que ya puedo empezar las misiones y todo eso y maga novata vale y nada chicos pues espero que os haya gustado darle like comentar compartir y nos vemos en el próximo un saludo a todos chao ese alem